El tiempo. Vamos a... tenemos una agenda importante de temas, bueno, que seguimos trabajando dentro de la dinámica del avance de la revolución bolivariana. El día me estaba recordando, anoche que nos reunimos ayer en la tarde, varias horas, con los vicepresidentes, revisando documentos, los informes que les pedía cada uno para actualizar un conjunto de cosas y acelerar. Algo que en las líneas de Chávez yo escribí, por allá en octubre, muy importante para subrayarlo. Dije, escribí, aquí no habrá ni pacto con la burguesía, ni habrá desenfreno revolucionario. Seguiremos avanzando al ritmo de las condiciones objetivas, de las condiciones subjetivas de un proceso como este. Al ritmo que marcan los tiempos. Eso lo quiero subrayar el día de hoy. El día de hoy. Y el ritmo de los tiempos es, sin duda, de aceleración en el proceso de transformación cultural, moral, política, social, económica, militar, integral. Ahora sí tenemos una fuerza armada, muchachos. ¿Ustedes se acuerdan que yo desfilé varias veces con tanques ahí por los próceres? Pero esos tanques ni se comunicaban. Muchos ni disparaban. ¿No? En principio, hay tres principios de los tanques del blindado. Moverse, disparar y comunicarse. Ah, si acaso se movían algunos. Había que llevar los remolcadores ahí a mano. Y, bueno, y estábamos como desarmados. Ya en la Fuerza Aérea, la Marina. Era el perejercay. Bueno, por cierto, yo quiero aprovechar para decir lo siguiente. Como yo sé que hay tantos rumores que surgen aprovechando, bueno, la situación que yo en lo personal he estado viviendo de salud. Empiezan los rumores tratando de desestabilizar, de aprovechar todos esos laboratorios de guerra sucia, de guerra psicológica, de desestabilización. Que si yo regresé de Cuba solo porque había casi un golpe de división en las Fuerzas Armadas, que división en el gobierno. Bueno, bueno, pónganse a esperar eso. Pónganse a esperar. Eso si busques una buena silla, señores de la oposición, conspiradores apátridas. Pero, en fin, y no tiene nada que ver con esta situación particular, ¿no? Decisión que ya yo había tomado y estaba esperando para anunciarla. Ratifico a todo el alto mando militar de la República para que continúe cumpliendo con su función. Y les felicito. Y sigan adelante con esa mística, con esa unidad, con esa hermosura de tiempo que estamos viviendo en las Fuerzas Armadas y en todo el país. Y también han dicho que el IAS ya está listo, que aquí hay una división en el gobierno, que las noches los cuchillos largos, no sé qué más. No. No debería decirlo porque no corresponde. En el caso del alto mando sí, porque a algunos les correspondía incluso pasar a retiro. Como el general Oropesa, cumplió 30 años de servicio, pero he decidido prorrogarle el tiempo de servicio. El general Mota también. El general Mata también. En su tiempo prorrogado, según manda la Constitución, atribuciones del jefe del Estado, del comandante en jefe. De la misma forma he decidido prorrogar el tiempo de servicio al mayor general Hugo Carvajal, jefe de la Dirección de Inteligencia Militar. No se va mañana, no se va, no se va. Le tocaba y dice mañana. De la misma forma, el general de división Romero Figueroa, quien está trabajando con Alí, hola Alí camarada, ¿no? Ahí en Corpoelec, jefe de seguridad, general de división de la Guardia Nacional Bolivariana. Y bueno, y Aniachi, Aniachi y Oropesa tienen el tiempo prorrogado para que sigan al frente. Ah, el mayor general Mateo Pavón, jefe de la región estratégica central, también le correspondía. Y dice mañana, no se va, no se va, no se va. Bueno, y mañana se gradúan, ¿cuántos son mañana? 515. 515 nuevos tenientes y alfereces de navío. Y hoy se graduaron 550 tenientes técnicos. Sangre nueva para esa Fuerza Armada moralizada que tenemos. Mi general, ¿qué tal? Cadete, un día usted me dijo, Hugo, nunca dejes de ser cadete. Hoy lo recordaba en el patio. Qué lástima que usted no lo invité a tiempo, perdóneme. Usted tenía que estar ahí con nosotros, pero fue imprevisto. Yo estaba por ahí pasando revistas y vi que era la hora del almuerzo y dije, voy a saludar al batallón de cadete. Bueno, entonces voy a decirlo de esta manera, pues, como hay los rumores, ratifico a Elías Agua, vicepresidente de la República. Ratifico. Y además, le extiendo el tiempo de servicio de manera ilimitada. A Jorge Jordani, tiempo de servicio también ilimitado. Rafael Ramírez, todos los vicepresidentes. Nicolás Maduro, Héctor Rodríguez. Menéndez, Ricardo Menéndez. Y a todos los ministros y ministras ratificados. Tiempo prorrogado. Y porque hay rumores, que no sé qué más, que están peleados, que están... Pero bueno, es parte de la batalla, ¿no? De la batalla. Pero ahí hay todo.